El uso de herramientas del paisaje permite mejorar condiciones de terrenos que se han visto afectados por malas prácticas por parte del hombre. En zona rural del municipio de Jamundí, se viene trabajando en recuperación de las cuencas tributarias del río Jamundí y también de algunos tributarios como el río Jordán. Este es nuestro cuento verde a continuación. El uso de herramientas del paisaje permite no solo mejorar condiciones de sitios que han sido afectados por malas prácticas agropecuarias o de deforestación, sino que además permite proyectar el mejoramiento para la conservación. En Jamundí se viene desarrollando un trabajo conjunto entre la Asociación Azotrópico y la CBC para mejorar la cuenca del río Jordán. Esta zona de esta parte alta del río Jordán sacaba mucha bauxita, donde por deterioro del mismo terreno todo caía a los ríos. Entonces ya se vio abocado que la gente cambiara su chip y en ese momento hay una regeneración natural y la CBC está haciendo trabajo de enriquecimiento de los bosques y también aislamiento de las zonas forestales protectoras. Las acciones desarrolladas en esta parte del municipio de Jamundí buscan mejorar las condiciones forestales de una zona que durante muchos años tuvo una explotación minera. Ahora los dueños de algunos predios están trabajando conjuntamente para reverdecer estos lugares. Sí, con el fin después de aumentar la capacidad de bosque y al tener bosque tenemos más humedad y así vamos a tener más retención de agua para la cuestión hídrica de la zona. En esta zona en que estamos, Aldiquera, está localizada la cuenca del río Jordán, que es uno de los ríos que abastece de agua al acueducto de Jamundí. Y esto nos da la facultad de implementar estas herramientas con el fin de buscar protección y conservación para que esas aguas no disminuyan, sino al menos se mantengan con el tiempo. De acuerdo a los recorridos que se realizaron, en compañía con la Dirección de Gestión Ambiental, seleccionamos varios predios donde estaban impactados por esta zona de sacada de bauxita, donde cada propietario nos adjuntó su certificado de tradición y la legalidad que nos da como legalidad el predio, donde se aprobaron y el propietario que está a gusto para poder hacer estas reforestaciones en estos predios. Las acciones emprendidas para mejorar las cuencas y microcuencas de esta parte de Jamundí se verán reflejadas en el aumento de los caudales para uso de los acueductos veredales y del casco urbano del municipio. Por otro lado, es importante recordar que esto no sería posible sin la participación comunitaria. Se está trabajando más que todo lo que es la cuenca Jamundí. Pues la cuenca Jamundí pertenece, hace parte también, digamos, Jordán es una microcuenca de Jamundí. La cuenca grande de Jamundí se está trabajando en los corrimientos de San Vicente y San Antonio para la cuenca Jamundí, que es la zona abastecedora del acueducto de Jamundí. Claro, ellos adquieren un compromiso de cuidar estas zonas que están aisladas y quedan con el compromiso también de hacer sus mantenimientos y de cuidar estas zonas que sirvan como corredoras ambientales. Si usted desea conocer más sobre el uso de herramientas del paisaje en el municipio de Jamundí, puede comunicarse con la CBC al teléfono 620-6600. En las últimas 24 horas se registraron lluvias principalmente en la zona pacífica. Para el día de hoy se espera que tanto en la zona andina como pacífica haya lluvias de variada intensidad en el resto de la jornada. En Cali se prevén lluvias ligeras en horas de la tarde o la noche. Ahora una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 20 grados centígrados. Los caudales del río Cauca en Puerto Mayarino, Juanchito y La Victoria permanecieron estables, mientras que en Media Canoa presentó una tendencia creciente con niveles bajos para este mes. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.